¿Estás lista Nat? ¡Sí Capitán, estamos listos! ¡No te escucho! ¡Sí Capitán, estamos listos! Bob Esponja es una serie creada por Stephen Hillenburg y es actualmente uno de los Nicktoons más vistos en Nickelodeon. La serie se estrenó el 1 de mayo de 1999 y en Latinoamérica el 7 de septiembre del mismo año. Calamardo en realidad no es un calamar. Calamardo es un pulpo y solo tiene 6 tentáculos ya que los productores pensaron que si tenía 8 tentáculos se iba a ver muy corpulento. Lo más creepy de toda la serie es que la forma del crustáceo cascarudo es una trampa para langostas. Bob Esponja comenzó a trabajar en el crustáceo cascarudo a los 13 años. ¿Eso quiere decir que Bob tiene ahora 29 años? Gary es familia de Patricia Estrella ya que en el episodio 2 de la temporada 4 se vio en el árbol genealógico. Abenita es una científica que llegó a fondo de bikini porque trabaja para una fundación de monos liderada por el Dr. Percy, el Dr. Mermelada y Lord Reginald. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de especial a Azurda Texas? El más pesado de todos los personajes, aunque no lo parezca, es Don Cangrejo ya que pesa 150 gramos. Bob Esponja pesa 30 gramos y Patricio Estrella pesa 50 gramos. ¿Quién lo diría? Bob Esponja es la serie favorita de Barack Obama. De Victoria Beckham y nuestro pirata favorito Johnny Depp. Otro de nuestros piratas favoritos es el pirata Parche que es interpretado por el actor que dobla la voz de Bob Esponja. Originalmente la serie se iba a llamar Sponge Boy, pero el nombre estaba registrado para su uso comercial, así que decidieron cambiarle el nombre a Bob Esponja Pantalones Cuadrados. ¿Se imaginan, niña esponja? ¿Qué hace Bob Esponja en la playa? Jugando con arenita. Fue un buen chiste, Nat, fue un buen chiste. Pero bueno, yo soy Cris y espero que te haya gustado mucho estos datos curiosos acerca de Bob Esponja. Yo soy Nat Manzanilla y sigo viendo Poder Joven TV. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!